divide y perderás acaso gana algo quien gobierna sobre una sociedad fracturada y enfrentada que gana quien gobierna enemistando la nación contra sí misma editorial diario el colombiano recuerdan que en campaña en especial hacia final de la misma cuando sintió su victoria en riesgo el hoy presidente petro prometió ser un mandatario para todos los colombianos fue lo mismo que prometió al asumir la presidencia cuando dijo que sería el presidente de todos nosotros pasado ya casi un año es evidente que esas palabras han quedado en el aire en el primer semestre de este año hemos podido ver un preocupante giro en la retórica del presidente en la cual él ya no asume un papel de líder de todos los colombianos sino que se identifica como supuesto líder de una parte de ellos los necesitados los pobres los olvidados contra el resto de la sociedad es decir renunció tácitamente a lo que implica ser jefe de estado pues ello implica gobernar para toda la nación y asumió el papel de una activista que supuestamente representa los intereses de los menos favorecidos así entonces ha procedido el presidente con lo que parece ser su estrategia de fondo dividir a colombia las expresiones más fuertes de esta nueva retórica las vimos hace pocos días cuando desde parís arremetió con descalificaciones agresivas y francamente descabelladas desde el punto de vista político e histórico contra la ciudadanía que salió a marchar el 20 de junio para protestar contra su gobierno no nos quedemos por ahora en las expresiones peyorativas que ya hemos comentado antes clase media revista la absurda comparación de los con los esclavistas si no miremos la esencia de ese discurso esa esencia fue la de dividir a colombia entre quienes se oponen a las reformas y al estilo de gobierno del presidente quienes supuestamente le apoyan el propio jefe de estado aquel de quien la constitución dice que simboliza la unidad nacional artículo 188 dividiendo a los colombianos trazando una línea entre ellos y prácticamente invitándolos al enfrentamiento ponemos énfasis en la expresión supuestamente cuando nos referimos a aquella parte de la sociedad que en la visión del presidente apoya sus políticas aun cuando sabemos que efectivamente hay muchas personas que seguramente creen en ese proyecto y reconocemos que tienen todo el derecho a hacerlo y de manifestar lo democráticamente la verdad es que por ahora no hemos visto la avalancha de entusiasmo popular que el mandatario dice tener detrás de él ni las encuestas ni en las calles donde tales expresiones han sido tímidas y tal vez habrían sido mínimas de no ser por los funcionarios y por los estudiantes que sacan de sus clases y que ni siquiera tienen tiempo para cambiarse el uniforme creemos además que las reformas planteadas por el presidente no van a ayudar a los sectores desfavorecidos y por el contrario van a agravar sus padecimientos observemos también que curiosamente esta recórica ha venido escalando a medida de que pasa el tiempo y el presidente no se le dan las cosas como quisiera no se aprueba su reforma si su gobierno no camina testimoniando esto por la baja ejecución presupuestal de todos los ministerios un líder constructivo recompondría equipos y replantearía estrategias otro tipo de líder busca culpables y señala enemigos en todo caso insistimos aquí no vamos a caer en el juego del presidente la premisa es que cualquiera sean nuestros desacuerdos sobre temas políticos o sobre cualquier otro somos una misma nación que en hermandad tiene el mismo destino y nos preguntamos y le preguntamos al presidente supongamos que se sale con la suya supongamos que en su juego de dividir y enfrentar a los colombianos gana preguntamos que gana acaso gana algo quien gobierna sobre una sociedad fracturada y enfrentada que gana quien gobiernan amistrando a una nación contra sí mismo valiente victoria y muy dudoso botín un país llevado al odio y al enfrentamiento un reino dividido es fácilmente asolado y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie hay sabiduría milenaria en ese principio emanado de un relato evangélico no vamos a poder permanecer en pie si lo que siembran entre nosotros es la división y fácilmente vamos a ser asolados por tantos enemigos que como patógenos en un organismo esperan a que éste se debilite para atacarlo e invadirlo no